La importancia de esta última reunión regional de Latinoamérica del Caribe es principalmente porque es la última reunión a nivel regional antes del PRECOM 3 que es en Surabaya y de alguna manera se está definiendo lo que es la Declaración de Toluca. En esta declaración lo que esperamos es que haya un consenso entre los diferentes actores como sociedad civil, academia, gobiernos nacionales y gobiernos locales sobre la importancia del espacio público y cómo se deben planificar las ciudades para un desarrollo sostenible. Algunos datos de la importancia del espacio público. Por ejemplo, la proximidad a un buen espacio público puede mejorar el valor de la propiedad en alrededor 3.5% y puede aumentar el valor de los alquileres en alrededor de 5%. El incremento de la cobertura arbórea en una ciudad puede reducir también los costos de calefacción y de refrigeración. Por ejemplo, un 10% de mayor masa arbórea puede reducir un 10% los costos que implica refrigeración y calefacción en la misma ciudad. Un estudio en la ciudad de Nueva York cuantificó que si uno gasta un dólar en mayor cantidad de árboles puede tener beneficios hasta de 5 dólares en el impacto general hacia el ciudadano. Esto se da, por ejemplo, en los costos de las propiedades y alquileres. También se da en el tema de la reducción del monóxido de carbono y también en los ahorros de energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!